Así es la polémica entre cuatro personajes que sorprendió a los fanáticos del cine mexicano. Bienvenidos nuevamente a mi canal Recuerdos del Cine de Oro en este hermoso día. El galán del cine mexicano ha dado de que hablar debido a que retó a Roberto Palazuelos a un duelo. Andrés García y Roberto Palazuelos han acaparado los titulares de la prensa de espectáculos debido a que el actor de cine mexicano está muy molesto con el empresario, pues hasta llegó a retarlo a un duelo. La polémica entre las dos celebridades ha hecho recordar otras peleas entre famosos como la de Alfredo Adame con Carlos Trejo, la cual aún sigue pactada. El protagonista de Pedro Navajas ha dado de que hablar en días recientes, no sólo por su complicado estado de salud y por su discusión con su hija Andrea García, sino también por la pelea que le propuso al empresario, a quien antes consideraba como uno de sus hijos. El actor aseguró que Palazuelos lo amenazó y que lo ha insultado, por lo que lo retó a enfrentarse. Ahora sí tiene juez. Lo espero el 15 de septiembre. Lo espero en la Plaza del Carmen para que nos demos de balazos como los hombres, indicó el artista de 81 años. Mientras tanto, el empresario y abogado se negó a participar y aseguró que aprecia mucho a Andrés. Sin embargo, desconoce por qué está tan enojado. Las peleas de Andrés García. Esta no es la primera vez que Andrés García reta a alguien a un duelo y con armas. Anteriormente, había tenido un pleito con el también galán de cine Jaime Moreno, quien hizo algunas declaraciones sobre su bombita, prótesis peneana, la cual tiene para superar las secuelas del cáncer de próstata. Asimismo, Latin Lover reveló que Andrés García también se enojó con él, al grado de pedirle enfrentarse. Víctor Manuel Reséndez Ruiz, nombre real del ahora actor y ex luchador relató que durante perfume de Gardenias, en donde compartían créditos, el histrion le propuso tomar las armas. Si tuviera 30 años menos nos dábamos unos madar dólar por ciento, pero no tengo tu edad. ¿Qué te parece si nos agarramos a balazos? Otras peleas de famosos. Esta disputa hizo recordar otras peleas entre famosos, una de ellas la de Alfredo Adame y Carlos Trejo. De acuerdo al cazafantasmas el odio que le tiene el ex conductor de televisión surgió desde que estaba en Viva la Mañana y él en Nuestra Casa, en donde el segundo programa superaba al primero en Reitín. Desde esos años, ha surgido una serie de desacreditaciones e insultos que han dado como resultado una pelea que ha sido pospuesta en varias ocasiones. Una discusión que creció de forma muy rápida fue la de Cibernético contra Jorge Caguagi. En 2006, durante el programa Permítame tantito de Israel y Aitobit se estaba realizando un torneo de fuercitas, en donde participaban el luchador y el boxeador. Todo transcurría de forma normal, hasta que los participantes comenzaron una discusión que llegó a los golpes.